Oh yo sé que a tus padres no les soy de agrado Más hoy sé que nunca podré estar a tu lado Comprende que el amor que yo siempre te he dado No se acabará porque yo siempre te estaré amando Dicen que soy un loco y un enamorado Un pobre diablo, un desdichado Que solo vivo enamorado de ti Dicen que soy un loco y un enamorado Un pobre diablo, un desdichado Que solo vivo enamorado de ti Sato, digo, noche El swing, el swing El swing Sabes bien Amada mía te he querido tanto Que de mí mismo Y mis amigos yo me he olvidado Comprende que El amor que yo siempre te he dado Dicen que soy un loco y un enamorado Un pobre diablo, un desdichado Que solo vivo enamorado de ti Dicen que soy un loco y un enamorado Un pobre diablo, un desdichado Que solo vivo enamorado de ti Dicen que soy un loco y un enamorado Un pobre diablo, un desdichado Que solo vivo enamorado de ti Dicen que soy un loco y un enamorado Un pobre diablo, un desdichado Que solo vivo enamorado de ti Un saludo, un desdichado Un desdichado El swing, el swing El swing Un desdichado 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 Un desdichado